Más de un centenar de personas de las asociaciones, peñas, comercios, hosteleros, bodegas cooperativas y particulares participarán este próximo sábado 1 de julio en la primera de las aventuras del tiempo estival en Campo de Criptana, la Aventura de la Noche Cervantina. Una iniciativa que ha sido presentada por el primer teniente de alcalde Manuel Carrasco, quien destacaba que el Cerro de la Virgen de la Paz y sus inmediaciones se transformarán en un escenario típico de la vida y costumbres del siglo XVI en un guiño a la historia y al legado de Cervantes en la localidad. A contar con un total de 25 asociaciones que van a hacer que más de 120 participantes, entre vecinos, peñas, todas las bodegas, la cooperativa del aceite, panaderías, carnicerías... Ofrezcamos un ambiente único y un ambiente completamente integrado en lo que es el albaicín de Campo de Criptana y con un decorado que nos sumerja en el siglo XVI para recrear una vez más la aventura que pudo vivir el Quijote a través de Cervantes en nuestra Sierra de los Molinos. La aventura de la Noche Cervantina comenzará a partir de las 10 de la noche, con un desfile que partirá desde el Museo El Pósito y que finalizará en el Cerro de la Virgen de la Paz, donde habrá instalados puestos de venta y degustación de productos típicos, artesanías, una taberna o una granja dirigida al público más joven, entre otras propuestas. Vamos a tener distintos escenarios, vamos a tener distintas actividades para todos los públicos, desde un guiñón para los más pequeños, alguna pequeña granja con animales propios para que los niños puedan interactuar con ellos, y también degustación de productos típicos de nuestra tierra, como puede ser el queso, el vino, embutidos, por supuesto no va a faltar nuestra tradicional zurra, todo ello de cara a que podamos conseguir que el turista o el vecino que quiera pasear por aquellas calles se sienta embuido en una época totalmente acorde a nuestra famosa aventura de los molinos. Por otro lado, ha indicado que este año y como novedad, se ha convocado dos concursos de fotografía, uno con cámaras reflex y otro con móvil para Instagram, concurso dirigido a todos los públicos. Novedad este año, acompañando al concurso de fotografía tradicional que celebramos el año pasado y que se repite este año también, hemos incluido un concurso para Instagram, a través de fotografía móvil, con el hashtag NocheCervantina17. Los premios serán un trofeo de reconocimiento al ganador y un pequeño surtido de todos nuestros productos típicos de la tierra. Además, todas las personas interesadas podrán reservar rutas y visitas guiadas por los recursos turísticos y patrimoniales de la Sierra de los Molinos, en tanto que durante esta jornada todos ellos permanecerán abiertos al público. ¡Gracias! ¡Gracias!